¿Qué sería de usted si no pudiese hablar y que nadie pueda comprender lo que está tratando de decir? Sería frustrante, ¿verdad? Pues imagine qué complicado debe ser para las personas que son sordomudas y no pueden tener una vida común por las discriminaciones que sufren casi a diario. Hola amigos de Magasix, hoy me encuentro en un lugar súper súper especial porque me encuentro en un curso de lenguaje de señas y aquí me encuentro con Marco y con José. Marco es el presidente de la asociación de sordos de aquí de Lambayeque y José va a ser nuestro intérprete. Marco, muchísimas gracias por dejarnos entrar en nuestra clase. Él está a cargo de la asociación, bueno, desde el mes de junio, desde el año 2013 aproximadamente. Bueno, mi mandato es hasta el 2017, es la misma fecha, ¿no? Porque por estatuto de la asociación ellos cada cuatro años reeligen a un nuevo presidente. ¿En qué consiste la asociación? Bueno, la asociación que es exactamente sus actividades sociales, culturales, de amistad, de amenidad. Tenemos un carnet de socios, estamos inscritos en registros públicos. También estamos trabajando en algunos proyectos, ¿no? Como por ejemplo con el gobierno regional, con la municipalidad para dar trabajo a algunas personas. También tenemos un convenio con la municipalidad que nos da alimentos cada mensualidad, ¿no? Y para que también algunos se culturicen acá, aprendan el lenguaje. De repente también en la familia están un poco saturizados todo eso. También, como lo vuelvo a repetir, nosotros les ayudamos a conseguir trabajo en todo lo que esté dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Pero también es difícil porque la sociedad nos pone bastantes trabas, bastantes obstáculos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos manos, somos iguales que las personas oyentes. Todos tenemos derecho a trabajar. Por ejemplo, ahí sí tengo el caso de un amigo sordo que trabaja en el gobierno regional, ¿no? Por ejemplo, hay un sordo también que trabaja en una pollería, ¿no? Como cargador. Ahora también, bueno, recién TOTUS creo que ya ha abierto sus puertas a dos personas sordos que trabajan allá, ¿no? Y quisiera que también las otras empresas privadas o públicas también le abran las puertas a nosotros porque nosotros tenemos derechos así como el resto. Cada 25 de septiembre se celebra el Día Mundial del Sordomudo. Y aquí en nuestra región, la Asociación de Sordomudos de Lambayeque existe hace muchísimos años. Ellos son como hermanos que con gestos, miradas y señas saben expresar lo que quieren y lo que sienten. Incluso mejor que cualquiera que tiene la bendición de poder hablar y poder escuchar. Y aquí está José, nuestro intérprete de hoy día. José, cuéntame, ¿cómo te animaste a ser un intérprete de lenguaje de señas? Bueno, en este caso yo soy intérprete de lenguaje de señas, digamos, por necesidad se podría decir. ¿Por qué? Porque mi mamá y mi papá son personas sordas, las dos. Y yo al criarme en un ambiente así, digamos, de silencio, como todo niño a veces no entiende, ¿no? Pero conforme va creciendo ya uno se va dando cuenta cómo son tus padres y también con la ayuda de mi abuela que me explicó por qué ellos eran así, tuve la necesidad de aprender el lenguaje de señas. Al inicio fue difícil, ¿no? Pero creo que hasta los 9, 10 años, creo que ya lo dominaba casi el 100%. O sea, ya llevas, digamos, bastantes años ya practicando este lenguaje. Ahorita tengo 23 años y ya tengo bastantes años practicando el lenguaje de señas. Marco nos contaba, ¿qué ha sido difícil luchar contra la indiferencia de las personas y sobre todo de las autoridades? Es mínima, mínima la ayuda, como le repito. Es mínima la ayuda. Casi no una que otra vez nos convocan a reuniones, pero yo también últimamente he dejado de asistir. Marco ha dejado de asistir por el motivo de que no ponen, como se puede decir, en tapete el tema que nos afecta a nosotros. ¿Qué nos afecta? La falta de trabajo, la falta de un seguro integral de salud, la falta de transporte público, descuentos, etc. O sea, eso no ponen en tapete el gobierno regional, no hace casi nada el señor Humberto Acuña Peralta. Nosotros podemos trabajar, por ejemplo, en la municipalidad. Podemos trabajar en la región. Por algunos estudian en institutos, en universidades, dentro de sus limitaciones, pero estudian, quieren salir hacia adelante. Pero la principal traba es el gobierno regional y la municipalidad que no hacen campaña de sensibilización. Sobre todo, esa es la palabra clave. Sensibilizar a la población de que nosotros tenemos los mismos derechos y deberes que los profesionales que son oyentes. Pero lo más importante que Marco nos contó es que se está dictando un curso de lenguaje de señas para toda aquella persona que desea aprender este maravilloso idioma, a un costo de tan solo 50 soles mensuales, y el curso se dicta en la Casa Comunal de la Juventud. Por ejemplo, dice que años atrás había colegios especiales para sordos, por ejemplo, en La Purísima, en La Victoria, Tumán, Frañafe, Puerpo. Hay una nueva ley de educación inclusiva que se ha dado, que esta ley, ¿qué quiere decir la ley de educación inclusiva? Que ya, por ejemplo, los colegios como Carvay, Cerrosa Flores de Oliva, y otros colegios ya los sordos están estudiando con oyentes, y eso es dificulta ese aprendizaje. Ingeniero Humberto Acuña Peralta, Presidenta Regional, y usted, señor David Chinguel, alcalde de la Municipalidad Provincial del Chiclayo, que no nos discriminen, que trabajen en conjunto con nosotros, con las respectivas OMAPE y ORAPE, que son las entidades que nos ayudan, supuestamente nos ayudan a nosotros, pero no nos ayudan en nada, ¿no? Por ejemplo, no hay una ley que nos permita trabajar, por ejemplo, algunos son, la mayoría de los sordos son inteligentes, pueden estudiar en la universidad, en el instituto, todo lo demás, y podemos trabajar, igual tenemos los mismos derechos que las personas normales, ¿no? Por decir las personas oyentes, nosotros podemos trabajar en algún tipo de fábrica, bancos, etc., tanto en la empresa privada, así que les pido, señor Humberto Acuña y David Chinguel, nos apoyen, porque nosotros los hemos votado por ustedes. Sumémonos a este curso para ayudar a estos grandes seres humanos. Que necesitan de nuestro amor y de nuestro apoyo. Bueno, bueno, acá que me están viendo, niños, jóvenes, profesionales, también amas de casa, y de toda la población en general, este lenguaje es necesario para mí, vendría a ser aparte del lenguaje hablante, este es un segundo lenguaje, porque, ¿cómo le puedo decir?, en algún momento nosotros no sabemos si es que vamos a tener hijos, o descendientes sordos, ¿no?, y cabe la necesidad de aprender este lenguaje. Y no solo porque si pensemos que tendremos hijos o no, sino por ayudar a estas personas, que necesitan bastante de nuestra ayuda para que puedan salir adelante. Y no solo porque PERNAición le 커�ible de Leiculano se Suita. ¡P allemandadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaduppo. Gracias.